Hola, buenos días a todo el mundo. No, me he perdido. Vale, tranquilo. Hola, estamos en un juego en el que no podemos hacer la intro habitual. Vamos con el juego y en cuanto lleguemos a un punto en el que podamos hacer el paripe habitual, os avisamos. ¡Mapachando! Yo no sé de qué va esto. Él no sabe de qué va esto. Devolver. Esta gente hace muchas cosas. Ok, tiempo de... Wow, inglés, que es un idioma. Vale, que vamos a ver de qué va la mierda esta. Que es literalmente lo que estamos pensando nosotros. Inscripción. Pulsa cualquier botón para... ¿Está en castellano? ¿Por qué me ponen los subtítulos en inglés? Creo que salía hoy los subtítulos no tal. Bueno, a ver. Entonces todavía no hay intro. No, hemos llegado a este punto, vale. Es que parecía que no, pero era importante. Hola. Hola. Buenos días a todo el mundo. Estamos en Mapachando con la inestimable compañía de El Fangor. Ese soy yo. Habréis notado un ligero cambio... Y esta es Laurel. Esta soy yo. Habréis notado un ligero cambio en como solemos ser. Normalmente él juega los juegos y yo miro y comento. En este caso concreto y específico, hoy vamos a jugar a Inscription. Y en el caso de Inscription, él juega, pero yo no comento. Porque es un juego que se basa bastante en subvertir expectativas y yo ya sé más o menos de cómo va a ir hasta cierto punto. Pero siendo un juego de lo que es, que a ti se te dan mejor, probablemente tengas que darme indicaciones de vez en cuando o me vas a acabar dando una colleja por jugar mal. No, 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 vale. Que nos conocemos. El tema es, es un juego de cartas. A él se le dan bien absolutamente todos los tipos de juegos y se le dan mejor que a mí la inmensa mayoría. Pero los juegos de cartas, específicamente los juegos de cartas, ahí tengo una poca de ventaja. Entonces, ¿qué os ofrecemos? Os ofrecemos un juego llamado Inscription en el que podemos garantizar que hasta cierto punto no se va a atascar. Yo tampoco voy a jugar por él, le voy a dejar que tome todas las decisiones importantes. Pero si hay algo que interpreta que está mal o que no es como funciona o que le va a echar para atrás en vez de para adelante, ahí le voy a avisar y le voy a corregir. El resto del rato voy a estar sosteniéndole la manita para que no sufra. ¿Por qué? Ya son los comentarios. Porque Inscription es un juego un poquito más de terror de lo que solemos jugar en este canal. ¿Eh? Hay algunas cositas un poquito turbias. Turbio a nivel de decir, uf, eso ha sido duro. Eso ya queda de cartas y que el diseño era un poco raro. Entonces, si sois sensibles, intentaremos poner avisos... Si, sensibles. No, joder, ¿qué puede pasar? Hay muchas cosas que me agobian. Intentaremos poner avisos en la descripción de las cajitas y tal. E intentaremos poner en alguna parte del vídeo texto en plan de bip, bip, vienen cosas. Pero, bueno, yo os recomiendo que miréis el tráiler del juego, veáis a ver si es una cosa con la que os podéis sentir cómodos. Y si es que sí, oye, venirse, porque es un juego que a mí, por historia, me parece apasionante. Si es que no, nos veremos en el siguiente playthrough. Ya jugaremos alguno de una seta que es feliz o algo así, que también os pueda gustar más. Muy bien, for the shadowing. De las opciones, voy a mirar... Sí. Ah, que es una carta. Vale, vamos a asegurarnos que los subtítulos... Español. Español. Bien, sí, sí. Voy a dejar el texto, resolución... Vale, pues yo entiendo que tendrá... Entiendo que los subtítulos estarán en español porque no hay más opciones. Correcto. El preparatorio es muy... Bueno, ahí lo veremos. Ajá. ¿Cómo os hago? No quiero borrar los datos guardados. Ah, aquí. Efectivamente. Créditos, no. Salir, no. No, no. Un disquet. Un disquet. Yo voy a ser el señor, ¿vale? ¿Eso qué es? Bueno, ya lo verás. ¿Eso es el señor? ¿O yo soy el señor? Todo va bien. Otro contendiente. Han pasado siglos. Ah, señor. Tal vez hayas olvidado cómo se juega. ¿Quién yo? Bueno, vale. Tiene que ser con razón. Deja que te lo recuerde. Igual oyes el click del ratón. Lo siento mucho. Tú sabes que si no lo hubieras dicho no se habrían fijado, ¿no? Eh. Juega a la carta de ardilla. Pero los lobos molan más. Ahora juega a tu armiño. ¿Ese? Pulsadme. Ah, bueno, me necesito también el teclado. Un armiño cuesta uno de sangre. Hay que hacer sacrificios. ¿O no? Uno de sangre es un cadáver. Bueno, es la sangre de una ardilla. La cantidad de sangre proporcional de una ardilla. ¿Veis que os dije que esto no es para todos los públicos? Una muerte honorable. Juega al armiño. Pues eso sí lo ha hecho. Genial. Podría ser un botón esto. Un lobo requiere dos sacrificios. No tienes suficientes. Pues vaya. Toca el timbre para finalizar tu turno y comenzar el combate. ¡Combate! Tu armiño no encuentra oposición. ¡Combate! El número en la parte inferior izquierda. Su poder de ataque. Uno. Uno. ¡Toma! ¡Toma! ¡Sufre! Tu armiño me ha infligido uno de daño. Lo he añadido a la balanza. Qué guay la balanza. Ganarás si inclinas mi lado hasta abajo del todo. Dale con el dedo. ¿Eh? ¿Ves? ¿Ves? Ah, sí. ¿Ves? Pues ya está. Están las normas. Puedo hacerlo. Efectivamente. Me toca. ¿O no? No. Tu armiño le cierra el paso a mi coyote. Sí, lo hace. Pero mi armiño es la hostia. Poink. Mi coyote le ha infligido dos de daño a tu armiño. ¡Armin! Pobre armin. Eso significa que la salud de tu armiño se reduce en dos. Vaya, hombre. ¡Poción! Si la salud de una criatura llega a cero, muere. Eso pasa. Te toca otra vez. Puedes robar de tu mazo o robar una ardilla. Vale. Ah. ¿Hay una ardilla aquí? Es bonita. Tiki, 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 tiki. Me voy a robar de aquí. Bueno. Qué temerario eres. Eso ha sido mala idea. Bueno. Todo lo que tienes en la mano requiere dos sacrificios. Una ardilla te habría dado un segundo sacrificio. Ah. Y habrías podido jugar un lobo. Oh. Pero yo no sé qué mazo tengo. Ya. Bueno. Sabes que no tienes nada en la mano que puedas jugar. Te faltan sacrificios para esa criatura. Vale. Plank. Bueno. ¿Cómo estás aprendiendo? Voy a pasar. ¡Gracias! ¡Generoso! Has robado todas las criaturas de tu mazo. Tu única opción es una ardilla. Bien. Pues ardilla. Juego. S. ¿Qué es mejor? A ver. No lo ves ahora. No sé por qué. Deberías poder ver las cartas. A ver. Pues ya está. Voy a pulsar un montón de botones. La tortuga tiene mucho menos ataque y mucha más vida. Ah. Es un tanque. Ajá. Pero quiere matarle. Ajá. Así que. ¡Lobos! Ajá. Lobo exige dos sacrificios. ¿Qué es? Elijo uno. Elijo otro. ¡Eh! 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 No temas. La bestia se ha sacrificado, pero no se ha eliminado de tu mazo. Menos la pantalilla. Su sufrimiento era real, pero volverás a verla. ¡Ah! Pues un lobo. Blanc. ¡Pum! ¡Toma! Tres de daño infligido. Tres pesos en la balanza. Paso. ¿Cómo sabes cuándo toca el suelo? O sea, ¿cómo sabes cuánto peso...? Pesa arriba... No se ve mucho, pero hay como una especie de aguja que inclina hacia un lado o hacia el otro. Que son cinco. Sí. Cinco puntos de vida. Pues nada. No exactamente. Luego te explicaré por qué no exactamente. Yo por ahora creo que cinco puntos de vida. Ya me dirán si no. Sí, sí. Por eso. Pues nada. ¡Joder! ¿Quieres acercarte un poco al teclado para que estés más cómodo? No, el tema es que nunca me acuerdo que tengo que pulsar botones. Estaría bien poder cambiarlo a un... Aquí. Vale, aquí. Si pudiera cambiar esto... No, no... No puedes remapearlo. Uff. Ya lo siento. Vale. Vale. ¿Le he dado a este ya? No. Pues si lo hubieras dado ya le habrías ganado. ¿Qué ha sido eso? Has ganado esta partida. ¿Qué se ha guardado? ¿Qué? ¿Pero? Mira, a ver si se ve mejor el... Ah, sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Y el resto se lo ha guardado. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Tienes toda la razón. No serán todas tan fáciles. Ah, no, mis cartas. Deja que recuerde tu historia. ¿Mi historia? Ah, sí. ¿O no? Estabas perdido en las profundidades del bosque. Saco Google Maps. Apareció una única senda. Oye, tengo una sombrilla. Sí, es guay. Un parasol. Sí, un parasol. O una roca muy rara tallada en la espalda. Déjame, tengo un parasol. ¡Ah! Dos habitantes del bosque se te acercaron con indecisión. ¡Izquierda! Siempre izquierda. La cáustica víbora. El daño de su mordedura venenosa siempre es letal. ¡Uh! Vale. La inmortal gata. Sacrificar a esta pobre bestia no la mata. Ajá. Tengo que elegir. Solo uno puede incluirse en tu exiguo mazo. Cuando dices siempre es mortal, ¿incluye el contrincante? No. No, mata criaturas. Sí. A ver, que la puedas sacrificar tantas veces como quieras, está bien, pero te ocupa un sitio. Ajá. Pero los enemigos sí la pueden matar. ¡Ah! Ajá. O sea, lo que es es... Vuelve si la sacrificas. Ajá. Si le ponen un bicho delante, se muere y punto. Ajá. Pero este vale dos. Bueno, este vale uno también. Ajá. Una ardilla. ¿Qué es buena idea? Depende de a qué quieras ir. A mí la víbora me parece un poco cara para lo que hace, pero es verdad que te soluciona mucha mierda. La gata empuja mucho al principio y hacia el final se vuelve un poco inútil. Estamos al principio. Muchas vidas. Cuando una carta que lleve este sello se sacrifica, no muere. A la ley. Toque de la muerte. Cuando una carta que lleve este sello daño a otra criatura, esa criatura muere. Gatos. Otra criatura se une a tu caravana. Bien. En algún momento he encontrado a una tortuga también. Algunas de las criaturas del bosque parecían dispuestas a seguirte. Y dos lobos. Y dos lobos. Los lobos son criaturas del bosque. Te encontraste con una mochila abandonada. Que tenía una tortuga y dos lobos. Has encontrado una ardilla en una botella. Rómpela en caso de emergencia. Wait, what? Pues lo que dice. ¿En qué parte te genera dudas? ¿Cómo han metido la ardilla en la botella? Porque es buena idea romperla. La voy a... Bueno, deja. Cuando era muy pequeña y para liberarla. Y toma un segundo. Otra ardilla en una botella. Otra herramienta útil. Te permitirá inclinar la balanza. ¿Sabes lo que decías de poner el dedito? Sí. En la esta. Pues eso. Te permite inclinar la balanza. Yeah. La persona que ha jugado al Heavy Rain... Bueno, da igual. Tres es el máximo que puedes llevar. ¿Puedo quitar las tenazas y poner otra ardilla? Una colección de ardillas en mote. Blalalala por el bosque. ¿Has sufrido una emboscada al cruzar un terreno escabroso? Tendría que mirar más por donde voy. Bueno, literal, solo hay un camino. No hay más. ¡Me he sacrificado! ¡Cuánto ya estaba dormiendo! ¡Era la jugada adecuada! Lo entiendo. Tal vez... ¿Podrías ayudarme? Es tu turno. De momento. Déjate llevar. Ahora puedes ver mis movimientos antes de tiempo. Dime. ¿Qué dudas tienes? Oigo voces. No, no las oyes, las lees. Ahora puedes ver mis movimientos antes de tiempo. Espera, ¿qué significa eso? Ahora te lo explico. A ver. Mira la... El tablero. ¡Ah! Inexperto, una carta que debes tener adquirirá una forma más poderosa tras un turno del tablero. Así que hay que matarla. Creo que te puedes inclinar con la... Sí, con la W. ¡Ah! ¡La rueda del ratón! Lobato. Pues básicamente eso es... Se hace más fuerte. ...lo que jugará en el siguiente turno. O sea, estás viendo con un turno de adelanto. Ah, no está en el juego esto. Vale. Todavía no. Tocones que son prácticamente defensa. El peñasco es una roca. No sé qué ha dicho, me he despistado. Ah. Que los objetos pueden ayudarte, creo. Sí. Porque te voy a dudar. ¡Ah! ¿Has cogido una ardilla? Sí, me lo ha señalado y yo la he cogido. Claro, tiene sentido. Yo también lo haría. Pues si juegas una ardilla... ¿Puedo ahora mismo jugar la gata? Sí. ¿Esto es buena idea? Pues hombre, si la juegas detrás del tocón, no te podrá atacar nadie. Nunca, claro. Entonces, ¿el jugará este aquí? Sí. Y irá reventando el peñasco. Ah. Poquito a poquito. Suave, suavecito. Y entonces yo puedo invocar una armiña, gastando esto y poniéndola aquí. Vamos a ver. Tendría que haberlo puesto a la derecha. Bueno, así te cargas el tocón. Sí, entre turnos. No particularmente, pero tampoco es inútil. Vamos allá. Y siempre puedes sacrificar a la gata y al armiño y bajar la tortuga de río, que tiene uno de ataque. Yo no me parece tremenda jugada. No, y claro, la ardilla aquí tampoco sirve... No, que no, que no hago nada más, ¿no? No, yo creo que no. Ten cuidado con el ambicioso lobato. Crece muy deprisa. ¿Robo, no? Sí. ¡Bien, un lobo! Good. ¿Bajo una ardilla y la sacrifico para bajar al lobo? Sí. Necesitas sacrificar la ardilla y algo más, porque un lobo te pide más sangre que la contenida en una ardilla. Claro. Una gata inmortal y una ardilla. Y bajo el lobo. Muy bien. ¡Vamos allá! Y... ¡Azaco! Le he atacado a él, no al... Esto, vale. El murciélago aéreo vuela sobre las criaturas para atacar directamente. ¡Oiga! No tiene cara, es muy gracioso. Es así. Es solo una boquita. Ahí. Vale. Explicación de por qué no es exactamente 5 de daño. Ah, sí. ¿Puedes separarte un poco para mirar la mesa completa? Vale, no se ve mucho. La balanza, la aguja de la balanza se mueve, o hacia su lado o hacia el otro. Ah, claro, los daños. Vale, entiendo. Entonces, si te ha hecho mucho daño y estás en tal, lo que necesitas es hacerle tú más de 5, bastante más de 5 para llevarle a la... Claro, esto es como en el tenis, tienes que hacerle más daño al rival antes de que él te lo haga a ti. ¿En el tenis? ¿Le tiras una raqueta? ¿Cómo funciona eso? Bueno, ventaja, no ventaja, ventaja, no ventaja. Y así se podrá dar un partido de 15 horas. No tengo ni idea de cómo funciona el tenis, macho. Vale. No, no, seriamente, no he jugado al tenis en mi vida, Julio. Ahora no puedo bajar nada hasta que maten al lobo, ¿es un poco? Bueno, pues... Pues robo esto. ¿Otro lobo? Pues muy bien. Si realmente muchas cartas no tienes. ¿O no? Efectivamente. Bueno, pues... Hacer 3... ¿Y cuánto hace el lobo? 3, pues me cargo a su lobo, ¿no? Pues sí, y te ahorras un sufrir. Maradilla... Bajo un lobo... Lo bajo aquí... Pulso esto... ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ja! Has vencido y has seguido avanzando más allá del terreno ahora, ensangrentado. Muy bien. Este señor tiene cero chill. Cero unidades de chill. El joven lobato se convierte en lobo pasado un turno. El dócil gorrión. Una criatura voladora barata pero débil. Bueno, bueno, barata. Un cadáver. ¡Una ardilla! La cantidad de sangre contenida en una ardilla. Un cadáver. A ver, volar está bien pero se lo cargan rápido. Es un punto de daño seguro al oponente. Pero dos de vida y uno de coste. Claro. Aéreo. Una carta que lleve este sello. Golpeará a un rival directamente aunque se le oponga a una criatura. Me gustan los lobos. Estrategia decisoria ganadora. A tope. Te topaste con unas extrañas piedras entre la niebla. Y procedo a no acercarme a ellas. Y te acercas y mirate. Te viste obligado a elegir un sacrificio digno. Uno que se perderá para siempre. Una ardilla. Si quieres sacrificar una ardilla. Es mala idea. No es una posibilidad. O no. Vale. La carta que elijas. Se pierde. Te la quitan de la baraja. Sí, claro. Pero lo que está inscrito en esa carta. Lo mueves a otra carta. Ah. Vale, pues la gata. La inmortalidad de la gata. ¿Sustituye o añade? Te puedo decir algunas cosas. No te puedo decir todas las cosas. Contemplaste tu colección de animales y elegiste un huésped sano. De los dos que me has dejado. No, no, lo del huésped sano, así que lo elijo yo. Elíjame. Elíjame, dieta. Un espectáculo espeluznante. Un espectáculo espeluznante. Pero el alma de gata ahora vive en el armiño. O sea, que el armiño es una gata ahora mismo. Gata armiño. Armiñata. Armiñata. Observa mi tótem. Inscribe mis cartas caninas con el sello Aereo. Oye, eso es trampa. Observa mi pene. ¡Gano! What the fuck? Bueno, no sé. Solo las suyas, no las mías. Efectivamente. ¿Quién tiene tótem? ¿Tú? Los coyotes también son lobos. ¿Son caninos? Y suerte tienes que no tiene un caniche o un chihuahua. Y encima baja cosas gratis. Yo también quiero bajar cosas gratis. Pues una ardilla. Eso es gratis. Y un lobato. Y claro, si lo pongo aquí en medio, me lo he solo quedado ahí punto. Sí. El lobato. Sí. Sí, sí, ahí. Bien visto, sí, sí. Pero si no, me mata. Bueno, te va a hacer cuatro de daño en el siguiente turno, no en este. Porque eso no está jugado. Pero una vez lo tira, me ataca. Sí, pero que después de este turno, el turno es en el que mueve las cartas, y ahí sí que te hará daño. Pero que en este turno no te va a hacer daño. O sea, no en mi turno, pero sí en el suyo. Toda la razón. Lo que quiero decir es, ¿le ataco y le hago uno de daño o me defiendo? A ver, defenderte es una estrategia, pero igual la mejor estrategia sí. Mi tótem le ha concedido a mi coyote la capacidad de volar. Es que imagínate, tío, viene este tío, de pronto, con un montón de perros voladores ahí. Y yo con un perrín. Con un pobre perrín. ¿Esto sigue siendo de prueba? Es de brominchis, ¿no? Pero, vigila. Ardilla, porque si no, no puedo tirar nada. Pero igualmente, bueno, efectivamente, igualmente no puedes tirar nada, a no ser que quieras sacrificar tu lado. No, no, claro. Pues nada. Pues ya está. Pues ya está. ¿Pues a perder? No, a perder, no. Ahora te hace cuatro. ¡Muy cerca de perder! Sí, pero no perder. Tienes una ardilla en un bote, por eso. Te también, bueno. Tienes una ardilla en un bote. Sí. Y puedes robar una ardilla. O sea, roba primero una ardilla. Ah, ahora no, antes roba una carta. Bien. ¿Y qué? ¿Sacrifico para otro lobo? Pues para otro lobo o para la tortuga. Tienes seis puntacos de vida, lo que más te guste. Ah, bueno, también te digo que no te sirve de nada. Espera, espera, te estoy dándome los consejos. No te sirve de nada la tortuga porque los otros vuelan. ¿Te sale más a cuenta un lobo? No, pero, bueno, sí. Quiero decir que hace uno de años lo cargan, pero... Sí, mejor matar. Mejor matar. Matar, mejor matar. Que mato. Es el levanto. Hombre, un poco, las pones esas ardillas ahí, que ganas de jugar con ellas y con sus vidas. No, no, digo que mato estos dos. Ah, vale. Clank. Fuera murcielago, hombre, ya. Bueno. Pero mira. Pues lo que te cante. Hombre. Está completamente loco. ¿Lo ves? ¿Verdad? Ninguna preocupación por las reglas. Es patético, la verdad. Solo me tiene aquí, para verme sufrir. Pero ahora habla del otro o habla de mí. Me gusta mucho que el símbolo nuevo se lo han cosido a la carta. Así, con puntaditas. Ah, es verdad. Ah, que ya he robado, claro. Sí. De la siguiente no pierdes, porque básicamente le vas a hacer tres y vas a matar a su lobato y él te va a hacer dos. Sí. Pues venga. O sea, tienes un beneficio de un neto positivo. Neto positivo. Ahora cojo una ardilla. Bajo una ardilla. Bajo el armiño. Ya se cae a este bicho. Y me desempaz. ¡De vuelta, tablera! Efectivamente, y sí. ¡Hala! Muy bien. Ya hemos empezado aquí a correr un poco. Estás a dos de daño de la victoria. ¡Ah! Ah, pues ya está la victoria. No, ahora estoy a tres, a cuatro. A cuatro. ¿Estará bien poder verlo bien? Sí. No te niego, estaría bien. Bueno, esto ya no me sigue mucho. Hombre, sí. Puedes bajar la ardilla, poner la ardilla, sacrificar el armiño. Ah, que es inmortal, claro. Que es inmortal. A ver, vamos a coger la carta. Ardilla, armiño, lobo y destruir. Venga. ¿Puedo pulsar esto desde aquí? Sí. Bueno. Ahí me fijó. El armiño llegó bastante tarde. El pobre armiño, tío, que es la única cosa que tienes un poco barata en la baja. No, no, que yo estoy muy contento con el armiño. Es lo único que me habla. Impresionante. Puede que sobrevivas a este calvario. Me gusta mucho que tu criterio sea. El armiño me habla, por lo tanto es mi amigo. Toquemos madera. La mesa es congromerado, no puedes tocar eso. La suya sí, la suya es madera. Esto es claramente madera. De roble. El velidoso huapití. ¿Qué cojones? Se mueve después de atacar. Vale. Y antes. Y después. El orgulloso lobo. Un cruel contendiente. ¿Esto es que va siempre para la derecha o que se mueve en un sitio al azar? A ver, me lo pondré aquí. Al final del turno del propietario. Una carta que lleve este sello. Se mueve en la dirección inscrita en el sello. Si está a la derecha, ¿va a la izquierda? ¿Se va al otro lado o se queda donde está? Bueno, da igual. Dos, cuatro de vida. Dos, tres, dos de vida. Pues no sé. A ver, lobos tengo ya varios. Yo por mí elegiría el lobo. Pues es lo que tu corazón te pida. ¿Es una buena elección? Lo que tu corazón te pida. Era una buena elección. Lo que tu corazón. ¿Fuego? O el altar de sacrificar una carta. ¿Qué es fuego? Voy a ir a fuego. ¿O no? Te encontraste con un pequeño grupo de supervivientes. No, no, se me van a intentar comer. Con rostros hundidos por el hambre. Se apiñaban alrededor de una uvea. ¡Se van a comer uno de mis amigos! Dios mío, eres listísimo. ¿Lo sabías? Miraron tu grupo de criaturas e hicieron señas para que te acercaras. Claro, claro. Ven, calienta a una de tus criaturas junto al fuego. Me cago. Dios. Caliéntala junto al fuego. Eso mejorará su poder. Sí, 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 sí. No sé, Rick. Notaste que uno de los supervivientes se limpiaba la saliva de la boca. Bueno, 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 bueno. No me puedo ir, ¿verdad? No. Muy bien. La tortuga no la estoy usando, pero entiendo que en algún momento será útil. Pues nada, tengo un montón de lobos. Dicho de la paso, tengo entendido que la carne de lobo es incomible prácticamente. O sea, que os follen. El fuego calentó a tu pobre lobo, lo que mejoró su poder. Uno de los supervivientes intentó ponerle la mano encima. Y se lo comía. A otro le rechinaron los dientes. Sin decir nada, alejaste a tu lobo del fuego y te marchaste. Sospechoso. No me afío. No ha pasado nada, ¿eh? Ya. No ha pasado nada. No sé por qué... No sé yo, no sé yo. Voy a evitar la siguiente juguera, por si acaso. Hay una salida. Para ambos. Está en algún lugar. De esta asquerosa cabaña. Calla o te haré pedazos. Muy valios. ¿Usted también ha oído las voces? Muy valios. Usted también. Salto poderoso. Una carta que lleve este sello bloqueará a criatura oponente que lleve el sello. A ver, está bien que los árboles salten. Tiene que ser bastante espectacular. Eso y los coyotes voladores. Oye, ¿cómo que 4 o 6 gratis? Es un oso. Y él no paga sangre por las cosas que juega. Armin tiene toda la razón. ¿Sabía que mis voces, tarde o temprano, no me engañarían? ¿Y qué hago con mi vida? Pues hombre... ¿Me va a hacer 4 de año? Tienes una ardilla. Y el armiño. Y una tortuga de río. Que es un 1-6. Pero es un 1-6. Ya. Me voy a aguantar 2 turnos. Pero bueno. Otra estrategia es hacerle muchísimo daño. Se morirá si uso el armiño y no podré bajar la tortuga. Pero para el siguiente turno te deja preparado para bajar otra cosa. Ya. ¿Cómo? No puedo hacer nada ahora. Me voy. Puedes jugar al armiño. Matando a la ardilla. Sí. Vale. ¿Aquí? ¿Se acuerda? No. Hombre, ¿qué preferías? ¿Estar por el lado del oso, bonito? Sí. ¿Qué voy a decir? Bueno, este... Bueno, ahí voy. Claro, es otro grizzly, tío. ¿Qué ha pasado? Que si no le hubieras hecho uno de daño, ahora estarías muerto. Eso le pasa. Ah, claro. Tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Robo? No. No. Ardilla. El tema es, si robas, cabe la posibilidad que te salga un lobo, porque tienes la baraja llena de lobos. Sí, pero ya tengo uno. Ya, pero con un lobo que cuesta dos, ¿qué haces? Te comes los mocos, pero no lo puedes jugar. Una ardilla. Abajo. Y, bueno, pues... ¿La tortuga hay que aguantar un par de turnos? A ver, la tortuga que aguante un par de turnos está bien, porque efectivamente te aguanta literal dos turnos. Lo que tiene de malo es... La tortuga es una estrategia defensiva. No es mala, simplemente es defensiva. Cuídate. Chonk, chonk. Ahora, venga, pájaros. Has perdido. Pues se perdió, igual debería haberme defendido. ¿Hubieras durado tú, papás? Usar esto como una oportunidad para aprender puede ser la única forma de mitigar mi decepción. Ah, que estoy en el tutorial. Levántate. ¿Y si no quiero? Levántate de la mesa. Tráeme el candelabro que hay encima del barril junto a la puerta. ¿Cómo? ¿Había una mano ahí? Sí, sí la había. ¿Puedo tocar esto? ¿Le importa? Soy muy fan. ¿Puedo tocar esto? Tenga el ojo. ¿Candelabro este? Sí, pero yo... ¿Qué? Tráelo aquí. Tic, 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 tic Un reloj Son las doce y cuarto media Las doce y cuarto media, el mejor tipo de hora Un lobo Planeta Tierra está un poco... Un poco crujido está Hola Es muy largo este brazo, ¿no? Sí, sí lo es Claro, es la perspectiva que hace cosas raras Ahora siéntate otra vez Ya con las... Las órdenes Voy a explicarte una cosa Ese era uno de los dos errores que puedes cometer aquí Eso me lo explicas antes Si cometes otro tendré que sacrificar Uy, sí, estarás obligado Pero está explicando antes Esto te lo está avisando con tiempo Bueno, ¿por dónde íbamos? Oye, ¿cómo se carga a partir de aquí? ¿Qué pasa si mueres? ¿Vuelves al principio? Vuelves a empezar Bueno, yo voy a por la mochila Moremos en el videojuego y en la vida real Ya no me fío del fuego ¡Apití! El guapití, la víbora La sólida tortuga Una defensa casi impenetrable Indiscutible ¿Esto? ¿Una setita? ¿Por qué hay una setita? ¿Le ha salido una setita a la tortuga? Es pocho Es pocho Voy a coger esto simplemente porque hay una seta Es muy graciosa ¿Es algo? Es muy graciosa O sea que no es nada magnífico Muy graciosa ¡Mochila! Un soplo de esto puede alzar por los aires a tus criaturas Aunque solo sea un turno Tiene patitas también Yes, es muy guay Una roca puede sacarte de un apuro ¡Clash! ¡Corre, corre, corre! Me he probado a abrir la puerta O sea, he probado a abrir la puerta Pero no me he dejado Si lo consideras necesario Puedes cortar una de mis cartas con esto ¡Sí! Tienes una mentalidad muy violenta hoy Por lo que sea ¡Me he amenazado! Elige una Si alguien oye ruido Yo estoy sirviéndome teco mi tetera Esto es Una vez por partida o una vez Esto Eso es Durante el siguiente turno todas tus criaturas ganan volar Pero una vez por partida o una vez Se gasta, es un objeto Los objetos se gastan ¡Es un abanico! ¡Se gasta! Es como las llaves del Zelda Las usas una vez Y ya hacen crack Y aparecen a tu lado La tijera se rompe Bueno, pues esto Porque esto puede salvar una partida Hombre, lobos voladores Mucho más guay que lobos no voladores Puedes elegir otro abanico Y ahora tienes dos Mierda Que veía que eso era mi inventario Al sentirte bastante cargado con tres objetos Seguiste adelante Bueno, pues no sé Esto es un boss Un boss que me mira levantando la ceja ¿O no? Parecía que los árboles se cernían sobre ti A medida que descendía una fría neblina Pues que bien A lo lejos se oía el estrépito del metal contra la piedra ¿Y si no? Una figura renqueante se interponía en tu camino ¿Directo contraria? Vale ¡Hija! ¡Era el prospector! O sea que le va el cosplay a este pavo Le va bastante el cosplay Bastante, bastante ¿Está haciendo él? ¿El prospector otra vez? ¡Un jefe fácil! La mula es la clave La mula de carga La mula de carga se va moviendo Sí La clave con que tengo que matarlo o con que no O sea, no hace daño y se va moviendo Así que yo entiendo que la dejo solta, ¿no? Precisamente porque no hace daño y se va moviendo La dejo quieta No O sea, es decir No hace daño No hace daño Sí Como no hace daño no es una amenaza No Como no es una amenaza El instinto natural sería No atacarla Sí Te acaba de decir Armi Que la mula es la clave Sí, o sea, pero la clave en el sentido de matarla No de dejarla viva Porque podría ser cualquiera de las dos cosas Cuando está en un sitio ocupado ¿Pasa por encima o los mueve a todos o qué coño hace? Es una muy buena pregunta Ah, posible He hecho un rrrrrr con las cartas y ya no lo hace A ver Coyote Pero cuando baje, matará lo que sea que está aquí El coyote Bueno, depende de qué pongas Ah, Armiño Armiño Lo que no tienes es nada de mucho ataque No Lo cual es una pena de cara matar a la mula Sí Sí es ¿Una ardilla de Armiño? Venga Voy a ir aquí Armiño Lo dejo aquí Bueno Sí, por ejemplo Vale Chaca ¿Eh? Che, che, che ¿Qué es eso? Che, che ¿Qué has puesto debajo? Al final tú no No, no, no ¿Qué has puesto debajo? Excelente cuestión Cago en Dios ¿Por qué tengo dos tortugas de río en la mano? Porque si robas una ardilla Vamos a ver Para empezar ¿Por qué has elegido tú la tortuga de río? Has dicho Una seta Voy a elegir la tortuga de río Esa es la explicación La explicación es esa Podéis echar para atrás en el vídeo de YouTube Y veréis que ha sido exactamente por eso No ha venido nadie una tortuga Decir No, una tortuga Porque ahora se mueve Ah, el sello se va moviendo ¿Por qué? Pues supongo que porque no puede ir hacia la derecha Ni hacia la izquierda No puede ir hacia ningún lado Así que va un poco desesperadamente Pues nada ¿Ardilla de tortuga o robo? ¿Ardilla? Porque es que ¿Qué tienes ahora mismo en la baraja Que tenga menos de coste uno? O sea, pero menos de coste dos Nada, pero digo Lobos, nada más que lobos Para tener en el siguiente turno Yo qué sé ¿Me puedo sacrificar al peñas? Bueno Estaría bien No tiene sangre Estaría bien, francamente ¡No! ¡Armin! Me cachis Bajo otra tortuga Lo mata A ver ¿Puedes bajar otra tortuga o cómo? Ah, no Sacrificando una tortuga Tendrás que robar una ardilla O usar la ardilla en un bote que tienes No tengo ninguna ardilla en un bote Tengo dos Tengo tenazas Y dos cosas que hacen volar Ah, claro Y una tortuga voladora Y una piedra voladora No parece que te vayan a arreglar la situación No ¿Qué hago? Pues yo robaría una ardilla Y asumiría que me voy a comer una hostia de dos Y ya está O sea, que no la bajo No ¿Puedes abrir? ¿Eh? Una hostia de dos ¿Qué es esto? Otro peyote ¿Por qué lo pone aquí? Me está patronizing esto Más ardillas robo ¿Qué hago? Pues hombre Si robas otra ardilla Puedes bajar otra tortuga Qué bien Tortuga Armin te echó de menos Es verdad, ¿eh? Armin hacía tanto por nosotros Me ha dado consejos No ¡Se mueve! Se mueve Ahí te la ha liado En tu manita Manita Pues Robo, ¿no? Si te tapa Tener ardillas ¿Para qué? Mira un lobato Excelente Un lobato Para el siguiente turno Siguiente turno ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un topo Un topo Escapador Cuando un espacio vacío Recibe un golpe Una carta que lleva este sello Se mueve a ese espacio Para recibir el golpe en su lugar Hace un salvar al presidente Pero ¿Qué? No, nada, nada ¿Bajo el lobato En el carro esto? Por ejemplo Te han dicho que es la clave Sí Pulsar Me han robado Mi mula Me la robaron Anoche Mientras jugaba cartas Teniendo que ahora Con el bicho este El bicho este Siempre O No en un espacio vacío O sea ¿Se va a ir moviendo De espacio en espacio? Sí Bueno, pues entonces O sea Se va a comer Todos los ataques Lo va a bloquear todo Puñetas Todo no Porque Atacas por 5 Y solo tiene 4 de vida Ya, pero Este se lo va a cargar Pero no No tiene la rollar ¿No? No Ahí es verdad Ahí tienes toda la razón Este turno Se lo come todo A no ser que hagamos algo Apestoso La criatura que supone Una carta que lleve Estesilio Pierde uno de poder Y el porgo spin Cuando hay Una carta que lleve Estesilio Le recibe un golpe El agresor recibe Una de daño Pero está bien Sí, está Está bien A ver Puedo bajar la ardilla Y uno de estos dos Bueno, le puedo robar Otra ardilla O sea Realmente podría bajar Guapitis y que sea Bueno ¿Quieres hacer eso? ¿Por qué no ibas a hacerlo? Ah, no, si No puedo Porque no puedo Sacrificarlos al mismo tiempo Ah, mira Pues por eso Yo no te haré consejos ¿Desde cuándo? Es que estoy intentando Evitar hacerte spoilers Perdona ¿Spoilers? No quiero hacerte spoilers Quiero que disfrutes del juego Desde la seguridad que te da Que yo esté aquí Para cuidar de ti Pero sin patronizarte A no ser que quieras Liarte a sacrificar cosas Sí, ya le voy a hacer Cinco de daño Seis de daño Cierto Quiero ver La Tienes que robar Está en el 2 Debería ganar Solo que haga algo Trampas otra vez Ahora no se ha quedado Espero que no creyese Es que sería tan fácil Espero que no creyese Es que sería tan fácil Eso me va el cosplay Hay oro En esas cartas O sea Ahora él también usa Las puñeteras velas Todo el mundo tiene velas Aquí Todo el mundo Velas Todo Dios Sí ¿Vuelve a ser mi turno? No, todavía no Es el suyo Ah, vale Claro ¡Eh! 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 ¡Oro! ¡He encontrado oro! Pero La traición No sé cuánto has dicho Y si juego otra Otra carta Yo pensando A ver No hay ningún motivo Para que no juegues Ninguna otra carta Ahora Lo habrá dentro De un rato Es el peor tipo De profeta Es que es como No, yo lo sé Pues esto es lo que voy a decir Oye, Majo Que te estoy explicando Mecánicas Y estoy aquí Dándote apoyo moral ¿No te sientes Mucho más apoyado? O sea, o eso Guardián Cuando una criatura Opendente Se colega Frente a un espacio vacío Una carta Que lleve este sello Se mueve a ese espacio vacío Bueno, vale, ya, ¿no? ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es oro Oro Esto son cadáveres De oro ¿Pero y ahora qué? Pues se roba ¿Me tengo que esperar A que lo destruya? Me temo que sí Pero puedes ir robando cartas Para prepararte tremendo mocata ¿Ahí que es? Sí Al ataque Al ataque Se me olvida Se me olvida Que estoy con el prospector Ahora podrías jugar algo Una confeta Por ejemplo La criatura se pone Pero no le puedes O sea Quiero Bueno Le quitas uno de ataque Al sabueso O sea, uno de ataque Ok, vale Sí Vale, sobre todo ¿Dónde está? Correcta Chao Bueno, ahora pega por uno Eso que te llevas Eso está bien Sí Lo que pasa es que Mientras no te maten Más cosas No puedes Ya, pues venga Esa te la han matado Y es lo que te llevas Bueno, a ver Recuperar al poder ¿No? Si se muere la mofeta No tengo nada de uno Así que Tengo que sacrificarla Por qué pones Sí ¿Por qué te has movido? Porque quiere ir A pegarse con la ardilla Pero la víbora no le deja Ah, entiendo Vale, pues mato Las dos cosas Y mato a este Que son más bestias No Porque este a mí No me mata No, a ti te hace Un punto de daño Y ya está Pues sí Pues venga Chunk Ahí Pues ahora ya está Sí Ahora mismo Pongo una ardilla Para que me proteja Y Bueno, sí Es una cosa Que puedes hacer Bueno, pues que me proteja En el punto este Y ya está ¿Total ardillas tienes? Sí Pega por tres Tu lobo Así que ni tan mal Pues en principio He ganado ¿No? Pues a ver No, no, no Claro, que tiene otra vela Se la saca del Encendida y todo Javón, no más No volverá a matarme al lobo Me voy a quedar sin cartas Deja que encienda tus velas Una vez más No voy a matarte aún ¿Qué estoy ganando yo? Te ha recuperado una vida Te ha recuperado una vida Y te da igual No, eso es mal Joder que me vacile El problema es la actitud No voy a matarte todavía Una paliza te he dado Dos veces Dos palizas Técnicamente son dos palizas Ruina del minero Derrota al prospector Logro Eres el primero Que vence a un jefe En mucho tiempo Te he vencido a ti Tú sabes que cuando Te pones la máscara Lo has hecho delante de mí Y no te has ido Y has entrado ¿Qué es esto? Como recompensa Tienes la oportunidad De seleccionar una Carta rara Ajá Elige con cuidado Ya estamos Ya estamos Una ardilla con sombrero Y ojalá El poco estimulante Gecko Tal vez le encuentres Alguna utilidad Este va a ser El más sope de todos ¿Verdad? Voy a Como sugerencia Mira su coste Es uno a uno Es mejor que las ardillas Mira su coste Cero Pues eso Es mejor que las ardillas Este nivel de fuerza bruta No requiere explicación No Un espécimen Poco llamativo Esto era el que crecía Sí A ver Cosas sacrificables A ver Tienes el gecko Que Siempre lo vas a poder jugar Si te llega a la mano Lo puedes jugar Sí Es útil Hombre depende Sí Este no Es demasiado pronto para esto Esto no lo podré jugar nunca Cuatro de sangre por un 7-7 Hombre 7-7 es seductivo Sí sí Pero que no voy a poder Porque me los van a matar antes O sea que He jugado a Magic O sea No soy muy bueno Pero he jugado Sé que esto cuesta de bajar Primero te necesitas un mazo Un poco preparado para ello Un poco preparado Y la larva extraña Que cuesta uno Que no es muy caro Pero crece Y crece Pero no sé a cuánto Claro Igual se convierte en un 1-3 Claro O un 24-32 Un 24-32 sería una cosa Una cosa indica Hemos venido a jugar Larva extraña Venga Con el sonido del pico del prospector Resonando aún en tus oídos Proseguiste la marcha Hmm El olor fétido del moho Y la potrefacción Inundaba el aire húmedo Cada paso al frente Era respondido Por un sonido deslizante O serpenteante En las cercanías La traducción hace lo que puede Pero, oh, Jesús Cristo Entraste con cautela En Los humedales El delta del Ebro Vamos Y aquí lo vamos a dejar por hoy Creo yo, ¿no? Yo creo que sí Que se puede dejar aquí ¿Qué tal? ¿Qué te está pareciendo? Me hacen trampas O sea, es como Ahora he cambiado las normas No he ni empezado A hacerte trampas Serpano Estás técnicamente En el tutorial 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 en las trampas Se van a hacer Trampas en el tutorial El prospector, tío El prospector ¿Pero te has cargado el primer boss En el primer capítulo? Oye, esto es Masterful Ding-ing And Command-ing-ing Es el tutorial Don't patronize me Sí, don't patronize me Pero la gente que está en YouTube Jugando a este juego La mayor parte del primer capítulo No se cargará el primer boss Patronize Los patronize Bueno, que esperamos Que os haya gustado ¿Cómo es eso en castellano? Patronizar Buena pregunta ¿Expecto patronos? Sí, comentarios ¿Cómo es lo de patronizar en inglés? Menosprecio Esto Que esperamos que os haya gustado Esperamos que El rollito del juego No sea Demasiado raro 1 barra turbio Para vosotros Y si no Again No pasa nada Ya jugaremos a un juego De una seta que es feliz Prometido Mua, mua, mua Chao Mua, 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 mua Mua, 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 mua